Perdón, sobre el mismo tema, presidente, su consejería jurídica con la Sedatu podrían poner una mesa de atención a las víctimas de despojo en el país, como lo hizo la jefa de gobierno, Claudia Shebaún, aquí en la Ciudad de México, que pusieron una mesa de atención, porque de verdad, presidente, que si usted pone una mesa de atención y toda la gente que ha sido despojada viene y le informa, estamos ante el robo más grande de la historia en cuanto a despojo y ¿sabe qué es lo más lamentable? Que están despojando a personas de la tercera edad, o sea, no están despojando a personas que se saben defender y en su mayoría es de verdad de los casos panistas. ¿Se podría poner una mesa de atención, presidente? Sí, nada más hay que hablar con la consejera. Y, presidente, también abonando sobre el tema de la compañera, sobre el caso del bullying. Hace aproximadamente 15 días tuvimos un caso lamentable en Teotihuacán, donde una niña golpea a otra niña con una piedra y lamentablemente la niña fallece. Aquí yo quiero darle otro sentido, no tanto sobre el bullying, hacerle la pregunta directamente a la profesora Leticia de que si ellos podrían implementar un solo programa con las universidades de las 32 entidades federativas, con los psicólogos y psicólogas. Porque, por ejemplo, tenemos al maestro Zoe que está haciendo una convocatoria para los médicos, si la profesora podría precisamente hacer una convocatoria a nivel nacional, porque hay muchos psicólogos y muchas psicólogas que no tienen trabajo y ver la manera de que cada escuela pudiera contar con un psicólogo. Digo, hay que tener algo de contención, porque podemos hablar de psiquiatría, podemos hablar de otros temas, pero por lo menos tener un psicólogo en cada escuela para contener estos tipos de ataques y que, por ejemplo, también se pueda trabajar entre familias. No sé si ya tenga contemplada ese programa la profesora. Ahora Leti responde, pero en el caso de los hospitales del IMSS-Bienestar, en todos se está contratando psicólogos y hay un programa. Me gustaría que lo explicaras en qué se sustenta. Y luego, Leti. Secretaria, nada más me refería yo precisamente a que si usted ya tendría en mente algún programa, usted en conjunto con las universidades, para que todos los psicólogos o psicólogas que vayan egresando se les pueda ofrecer un empleo en las secundarias y en las primarias para precisamente tener un programa de contención, porque es muy bueno el programa que ustedes tienen sobre la drogadicción, sobre la prevención, pero si ustedes ya están pensando, porque sí se necesita un psicólogo tanto en la primaria como en la secundaria, para precisamente contenerlos, o sea, poder contener al jovencito que a lo mejor tiene violencia intrafamiliar o tiene alguna otra inquietud. ¿Usted ya tiene pensado ese programa? Muchas gracias por la pregunta. El sistema educativo nacional tiene una influencia verdaderamente grande, estamos hablando desde educación inicial y educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Entonces, la forma de estar atendiendo tiene que ser la parte preventiva en el caso de la Secretaría de Educación Pública y la vinculación que tengamos con todo el sector salud para ya el tratamiento como corresponde. Nosotros lo que estamos fortaleciendo es la relación. Primero de, y permítanme que lo repita, pero es fortalecimiento de los valores, la importancia de que las alumnas, los alumnos estén en las escuelas y que todas las maestras y los maestros, como lo hacen todos los días, estén fortaleciendo el respeto entre pares, el respeto entre las autoridades y los alumnos, la forma en cómo escuchamos al otro, cómo formamos nuestros planes de trabajo, cómo hacemos nuestros reglamentos internos, cómo jugamos, cómo escuchamos al otro cuando tiene que participar, cómo respetamos lo que hicieron. Estamos en una campaña permanente de cuidar los valores que nos permiten una sana convivencia. A la hora que sucede algún hecho de violencia, nosotros lo que hacemos es intervenir. Inmediatamente, cuando alcanzamos a ver el hecho previo o cuando sucede y buscamos a las autoridades de la Secretaría de Educación en cada una de las escuelas o luego los supervisores y hacemos contacto directamente y de manera inmediata o con las autoridades de salud o, en su caso, con las autoridades de justicia. Entonces, tenemos que buscar la forma de trabajar de esa manera. El asunto de una propuesta para incorporarlos como trabajadores de la educación a los psicólogos no la tenemos considerada porque tiene que ver también con cómo trabajamos en cada una de las escuelas y cómo fortalecemos el trabajo docente. Pero sí la atención y el acercamiento, el acercamiento con las alumnas, con los alumnos. Y nosotros decimos y lo insistimos mucho y es que es un trabajo entre todos, es de las autoridades, de los maestros, de las maestras, de los mismos alumnos, de los padres y madres de familia, de las familias, de su conjunto, de los otros actores, los medios de comunicación. Todos tenemos que estar permanentemente dando ninguna regularización, ninguna normalización a cualquier acto de violencia, no se permite ningún tipo de acto de violencia, tenemos que decirlo, tenemos que hacer algo para impedirlo, no lo tenemos que permitir, no lo tenemos que normalizar. Por eso tenemos que anunciarlo a cada una de las autoridades y actuar de manera coordinada. En ese plan estamos, porque además las maestras y los maestros todos los días están cerca de los alumnos y están permanentemente generando espacios colectivos en donde pueda cada quien expresarse de la mejor manera posible. Todos estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Gracias. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbasa Academic, en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!